Me habréis escuchado mencionar varias veces la palabra OWASP durante este curso, pero bueno, ¿qué es OWASP? OWASP viene de Open Web Application Security Project y al final es una organización, una asociación centrada en la ciberseguridad y muy vinculada a la seguridad en aplicaciones. De hecho, algo muy famoso que a lo mejor habéis escuchado es OWASP Top 10 y eso hace al final un top 10 de los fallos más comunes en aplicaciones web. De hecho, tiene un top 10 de web y está haciendo un top 10 de IoT y de desarrollo móvil, también hacen un top 10 y es un estudio bastante consensuado y se suelen tirar varios años estudiando cómo está el mundo de la ciberseguridad de cara a decir los 10 años más comunes. Pero aparte de eso, OWASP tiene muchísimas cosas. Ya no solo a nivel de, a lo mejor de alguien que le interesa la ciberseguridad, sino a nivel de desarrollador podéis encontrar desde guías de desarrollo, recomendaciones de seguridad. A nivel de investigador de ciberseguridad o alguien que se quede dedicado a la ciberseguridad vais a tener explicaciones de qué fallos hay de ciberseguridad y cómo aprovecharse ellos o cómo utilizarlos. Pero a nivel de desarrollador hay muchas guías y mucha documentación también de cómo evitar que se produzcan estos fallos. Para ponerles un ejemplo, bueno aquí es el increíble, el proyecto más famoso que es el top 10 de OWASP y la última versión es la de 2017 y hubo una en 2010 y 2013. Es curioso y lo veremos ahora durante el curso cómo ha ido evolucionando el top 10 porque vamos viendo un poco cómo evoluciona el mundo de desarrollo y nuevos fallos que se convierten en más comunes y a lo mejor antes no lo eran. También por ejemplo, si buscáis OWASP, Java Security, hay un montón de documentación acerca de Java y proyectos reaccionados. Nosotros durante el curso veremos por ejemplo este, que es un proyecto que tiene OWASP para gestión de dependencias en en java.net y otros y otros lenguajes. Si buscáis por ejemplo lo que comentaba, guías de desarrollo seguro, por ejemplo aquí tenéis una guía de desarrollo seguro hecha por OWASP que es 2010, no es lo más nuevo pero hay muchísima documentación que han escrito dentro del proyecto y podéis encontrar. De hecho, si buscáis OWASP y un fallo y un fallo, y su solución, vais a encontrar una web, por ejemplo esto es una prevention cheat que hicieron los OWASP, va a decir mira, si no queréis sufrir XSS en vuestros proyectos, ¿qué deberíais implementar o que deberíais tener en cuenta como desarrollador? Esto igualmente lo haremos de forma práctica en las siguientes partes del curso y hablaremos de todos estos fallos, que es un XSS y demás. Pero que sepáis que OWASP tiene muchísima documentación y no es solo el top 10, y os convino a que lo miréis, busquéis y leéis temas de OWASP pero asociados a la tecnología que uséis o que os interese. ¡Gracias!